El florete mide 1.1 metros de largo y pesa como máximo 500 gramos. Su hoja es flexible. Es un arma de empuje. El oponente es golpeado solo con la punta y únicamente en el torso. La espada mide 1.1 metros de largo, al igual que el florete, pero su hoja es rígida y más gruesa. Puede pesar hasta 770 gramos. La espada también es un arma de empuje que hace contacto con la punta, pero en cualquier parte del cuerpo. El sable tiene una hoja flexible más corta, de 1.05 metros y pesa un máximo de 500 gramos. Es un arma de empuje donde la punta y ambos lados de la hoja se pueden utilizar para golpear el torso, los brazos y la cabeza del oponente. Las tres armas están equipadas con puntos eléctricos para contar los impactos. Los esgrimistas visten equipo de protección y llevan aparatos electrónicos.